Pues la emisión de ETB, la actuación que está queriendo tener en nuestra comunidad, no cumple la legalidad vigente, es ilegal, porque no tienen una frecuencia adjudicada y, consecuentemente, esta presidenta tiene que velar por la legalidad en nuestra comunidad y ETB no la cumple. Sí, el gobierno de Navarra se ha dirigido ya al ministerio, a la delegación del gobierno también, y lo que espera también esta presidenta es que el gobierno vasco, que en la visita del Endacari a Pamplona dijo que iba a haber respeto institucional, pues que respeten a Navarra y que respeten todas las leyes para que se puedan cumplir en Navarra e, insisto, con respeto institucional desde la comunidad vasca, porque utilizar un ente público con fondos públicos para objetivos políticos, en este momento, sin cumplir la legalidad es inadmisible.